Visita, Visita, Vivita, Visita No me celestialmente ¡Opa! ¡Opa! ¡No vamos a engañar! ¡Vamos a aprovechar! ¡No vamos a engañar! ¡Y con la sensación nos vamos a engañar! ¡Opa! ¡No vamos a engañar! ¡Y con la sensación nos vamos a engañar! ¡Y la venta arriba! ¡Joder! 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 ¡Opa! 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 ¡Bravo! ¡Rito! ¡A los que están acompañados aquí hasta mañana! ¡Ok! ¡Con mucho de ritmo! ¡Sí señor! ¡Mirá por a mi amigo Oscar Nielo! ¡Vaniendo por ahí el discóndico! ¡A ver! ¡Sí señor! ¡Los amigos de la cañada están ahí por aquí! ¡Sí señor! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Kiko! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!